Castilla y León tiene capacidad para acelerar el ritmo de vacunación, de hecho se está primando la agilidad a la hora de administrar las vacunas que van llegando, aunque eso suponga en ocasiones obligar a los ciudadanos del medio rural a desplazarse a León o Ponferrada. Si se cumplen los plazos de llegada de las vacunas, en verano estaremos cerca de la nueva normalidad. Para el gerente del SACIL será el momento de afrontar otros retos como la reforma de atención primaria, la ampliación de las UCIs de León o la atracción de profesionales. Buenas tardes, ¿qué tal? Mitadiel estuvo anoche en el Finlandón de esta casa. De la situación epidemiológica de la que habló el gerente del SACIL nos deja este jueves 44 nuevos positivos en la provincia, 32 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suben notablemente los brotes activos que llegan a 50, 13 más que ayer, con 232 casos vinculados a ellos. Y hoy hay que lamentar una persona fallecida por el COVID en los hospitales lioneses, donde sí se han dado otras cinco altas médicas. La llegada de nuevas dosis de AstraZeneca ha permitido hoy retomar la vacunación en el Palacio de Exposiciones para personas entre 63 y 65 años. Además, la próxima semana la atención primaria llevará la vacunación masiva a los centros de salud, inoculando Pfizer en la franja de edad de 70 a 79 años. Su apertura ha traído un aluvión de visitantes. Las cuevas menudas, datadas en la Edad Media de Villa Sabariego, son uno de los últimos atractivos turísticos de la provincia. La intervención, que ha costado 185.000 euros a la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad para hacerlas visitables, ha sacado este conjunto patrimonial de la Lista Roja de Hispania Nostra. En el terreno deportivo hablaremos de fútbol. Tres finales le quedan a la cultural para poder alcanzar el playoff de ascenso a la segunda división. Tras la derrota en Zamora, el equipo ya no tiene margen de error. El domingo solo vale la victoria ante unionistas de Salamanca. La victoria supondría un paso importantísimo en ese camino hacia el playoff, a partir de las seis de la tarde en el Reino de León e Encuentro, que podrán ver en directo en las siete. Y en cuanto al tiempo, de cara a la jornada festiva de mañana viernes, intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución, probables lluvias también o chubascos que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormenta. En cuanto a las temperaturas, las mínimas sin cambios, en torno a los 6-7 grados y las máximas alcanzarán incluso los 23 en algunos puntos del oeste. Es jueves, es 22 de abril, un día en el que se moderan los contagios por coronavirus en la provincia. Nos deja este día 44 nuevos positivos, 32 de ellos se han confirmado en las últimas 24 horas. Es el mejor dato de los jueves que llevamos de este mes de abril. Suben notablemente los brotes activos que llegan a 50, son 13 más que ayer miércoles, pero siguen teniendo 232 casos vinculados a ellos. Hoy tenemos que lamentar un muerto más en los hospitales leoneses a causa del virus, donde la mejor noticia es que se han dado otras cinco altas hospitalarias a pacientes que han superado la enfermedad. Y hoy precisamente se ha retomado la vacunación con AstraZeneca en León, después de que los viales se agotaran el viernes de la pasada semana. En el Palacio de Exposiciones está Roberto Núñez. Roberto, buenas tardes. Vacunación masiva que se va a ampliar también la próxima semana a los centros de salud. Buenas tardes. Sí, atención primaria ya cuenta con 20.000 dosis de Pfizer que va a administrar la próxima semana a leoneses de entre 70 y 79 años en sus centros de salud. Aquí en el Palacio de Exposiciones concluye ahora una nueva jornada de vacunación en la que, como decía, se había hecho también un nuevo llamamiento masivo a los ciudadanos de entre 63 y 65 años que habían quedado pendientes de recibir dosis de AstraZeneca la pasada semana cuando se agotaron esas dosis. Han aprovechado ahora la nueva remesa. Han sido 610 las dosis inoculadas. Han sobrado, por lo tanto, el lunes se hace un nuevo llamamiento para aquellas personas de entre 63 y 65 años que no hayan podido acudir, pero también se amplía ya a los nacidos en enero, febrero o marzo de 1959 para que puedan acudir a este Palacio de Exposiciones a recibir una dosis de AstraZeneca. Muchos se quedaron hace siete días a las puertas de recibir la primera dosis de AstraZeneca, así que han tenido cierta incertidumbre estos días hasta que por fin les han inoculado. Quedé pendiente, que yo pensé que no me lo iban a poner, pero bueno, sí. Que se habían terminado. Quedé pendiente de la semana pasada, sí. Vengo con cualquiera, con tal de estar, que todos nos vacunemos. El llamamiento para vacunar a los leoneses entre 63 y 65 años se ha retomado por apellido. Ellos son los últimos de la S a la Z. En cuanto nos han llegado las vacunas de AstraZeneca, pues lo hemos abierto para ponerlo, que es hoy, y se espera, bueno, acabar con ese rango de edad y poder bajar a 62 años. A las 11 de la mañana ya habían pasado casi 400. Vengo confiada, hombre, un poco tensa porque es la AstraZeneca, entonces, bueno, quieras que no, esperando no tener ninguna reacción alérgica. Sí, le he dado vueltas, claro que le das vueltas, porque tienes un poco de reparo, pero bueno. Un nuevo acelerón en las vacunaciones que permite el lento goteo de llegada de los viales. También en el Palacio de Exposiciones sigue avanzando la vacunación para los mayores de 80 años con Pfizer. Y la semana que viene la Agencia de Atención Primaria en León trasladará las vacunaciones masivas a los centros de salud con 20.000 dosis de Pfizer para la franja de edad de 70-79 años. La cercanía de poder irse a sus zonas a ponérsela. Van a salir a Astorga, a vacunar fuera, en Bañeza también va a haber, en Cistierna, bueno, pues en todos los puntos de zona básica va a haber un punto de vacunación. Para lo que todavía no hay fecha, es para comenzar la inmunización con Janssen en la provincia de León. Es así, el primer mal agilidad a la hora de vacunar, por eso es reacio establecer puntos de vacunación masiva fuera de grandes núcleos para centralizar el trabajo, aunque cause molestias. El ritmo de llegada de vacunas va a marcar los plazos, pero puede haber cierta normalidad para finales del verano. Lo dijo anoche en el Filandón de esta casa el gerente del SACIL, Manuel Miradiel. Cuando todo pase, asume que también habrá que reformar la atención primaria y captar nuevos profesionales. Asumió el cargo como un reto apasionante. Se encontró un sistema sanitario bastante peor de lo que esperaba y llegó una pandemia que desbordó a todos. Manuel Miradiel ha ido capeando un panorama que se aclara con las vacunas. Lamenta que en algunos casos hagan desplazarse a los ciudadanos, pero prima la agilidad. Pero vamos a llegar, nadie se va a quedar sin vacunar porque no haya podido desplazarse. Trabaja a gusto y se siente útil con la consejera de Sanidad y apoyó su decisión de aplazar en su día de forma unilateral la vacunación con AstraZeneca porque la Unión Europea iba a cambiar los grupos de edad y podían administrarla a quien no debían. Y fue unánime, decidimos que nosotros no corríamos ese riesgo, que aplazar dos días la vacuna no era algo que fuese, digamos, trascendental. También apoyó el llamado decretazo que modificaba las condiciones de los trabajadores para adaptarse a las circunstancias. Ahora que pasó dice que no fue para tanto y que volvería a hacerlo porque lo primero es la atención de los pacientes. Si para atender a los pacientes tengo que mover a la gente de un sitio para otro, si tengo que alterar horarios, lo hacemos. De todas formas, reconoce que hace falta más profesionales, pero que en los próximos años se verán los frutos de las tareas de formación que se llevan a cabo. También hay que crear incentivos y reformar la atención primaria para atender mejor los pueblos y ampliar UCI en León cuando pase la pandemia. Le queda trabajo por delante. A pesar de la organización de esos protocolos COVID que se siguen en la atención primaria, a veces hay situaciones rocambolescas como la que les vamos a contar. Un niño con una patología habitual respiratoria conocida por su médico acudió al centro de salud en Batallana de Torío de madrugada y antes de atenderle de urgencia le exigieron realizarle una prueba de antígenos. Los padres entienden que no puede esperar y lo llevan al Hospital de León donde el niño quedó ingresado. El otro día en el servicio de urgencias para que atendiesen a un niño de siete años lo primero que solicitaban era hacer una prueba de antígenos y estábamos hablando de que era la una y media de la mañana y había menos cuatro grados en la calle y no nos dejaban entrar en el centro de salud hasta que nos hiciese la prueba. La suerte que tuvimos fue que el niño se otoraba 88 o 90, pero si baja con 80, pues es un problema muy gordo. Y el problema es que no nos dejaban ni entrar en el centro de salud sin ni siquiera preguntar qué es lo que le pasaba al niño. La región leonesa tiene la peor evolución de España en el periodo autonómico desde 1986. Así lo acredita el informe económico Autonomía León 2020 que ha realizado Proyecto León. Nos escucha ya uno de sus representantes, Javier Callado. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Con ese estudio que ustedes han hecho aseguran que la región leonesa avanza hacia un declive total. ¿Qué parámetros han analizado? Pues mire, básicamente lo que utilizamos son fuentes oficiales. Estamos utilizando Contabilidad Nacional de España, utilizamos el Instituto Nacional de Estadística, los datos de la Seguridad Social y también datos de un Estado. Lo que vigilamos son los tres parámetros que definen la prosperidad de un lugar. Son su nivel de renta per capital, la evolución de la demografía, si crece o cae, y el mercado laboral, si el mercado laboral aumenta o no. Y esto lo comparamos con España, con el resto de regiones y autonomías y también lo comparamos por provincias, con cohortes de provincias que sean similares. Entonces, de la comparación de esos datos, las conclusiones son muy claras. La región leonesa es la que peor se comporta de las 18 regiones y autonomías del país. La diferencia con Castilla es gigantesca. Castilla se mantiene más o menos en línea media española. Sus niveles de renta están por encima de la media nacional. Y la renta de León, por ejemplo, está en un 82% de la renta nacional de España. Y además, las tendencias son todas a un empeoramiento muy claro. Y claro, eso es una situación muy comprometida en la que se deberían tomar medidas drásticas. Señor Callao, apuntan ustedes directamente a la administración de la Junta de Castilla y León, que califican de fallida y también de esas diferencias entre la región leonesa y Castilla. Claro, porque realmente el declive fundamental se produce a partir de la entrada en la España autonómica. Tampoco se pueden argumentar las siguientes crisis que ha habido, porque ha habido regiones que han tenido muchas más crisis que León y las han subsanado mucho mejor que León, que Zamora y que Salamanca. Y estoy pensando en Asturias, donde han tenido la crisis del carbón, la siderúrgica, la naval, la de la pesca y la del ganado vacuno. En León de esas solo hemos tenido dos, la del ganado vacuno y la del carbón. Y sin embargo, Asturias está mucho mejor que León. Y no hablemos ya de Zamora, que es un caso lamentable casi, podríamos hablar de colonialismo, porque solo se extraen de allí recursos sin aportar inversión pública. Y Salamanca también está en una situación mala, quizá no tan mala como León y Zamora, pero está en una situación mala con un 82% de renta per cápita respecto a la media española. Hay unas herramientas estatutarias que se le ha pedido a la Junta de Castilla y León que se utilicen y se han negado a utilizarlas. Por lo tanto, estamos ante una comunidad autónoma fallida. Hay un objetivo claro en su organización, en Proyecto León, para alentar esa pelea por la autonomía leonesa, precisamente a las puertas mañana, del 23 de abril, día de Castilla y León. Y sobre todo, ¿cómo proponen hacerlo? Bueno, nosotros somos... Bueno, se nos ha quedado pendiente esa respuesta con Javier Callao, representante de Proyecto León. Vamos a continuar con este informativo. Les contamos más asuntos. La Audiencia Provincial de León ha condenado a un hombre a dos años de prisión por abusos sexuales, a un menor de 13 años. Según recoge la sentencia, los hechos sucedieron en 2019 en una localidad de la provincia de León. El acusado realizó con el menor actos de carácter sexual. En el juicio han quedado aprobados los hechos. Según Adavas, la audiencia condena al agresor por un delito de abusos sexuales a un menor de 16 años, con la circunstancia atenuante de anomalía o alteración psíquica, a la pena de dos años de prisión y a la prohibición de aproximación y de comunicación con el menor por tiempo de cinco años y a una distancia también inferior a 300 metros. Más cosas, la intervención en las cuevas menudas de Villa Savariego para facilitar su recorrido ha traído un aluvión de visitantes y también ha permitido que este conjunto patrimonial salga de la lista roja de Hispania Nostra. Con una inversión de 185.000 euros, el Instituto Leones de Cultura y el Ayuntamiento han recuperado unas cavidades construidas por monjes ermitaños hace más de diez siglos. El paisaje era diferente, no había autovía, la mano del hombre apenas se notaba, pero se respiraba la misma paz. Los monjes que decidían, en vez de vivir en un monasterio, vivir alejados del mundo, se venían aquí a un sitio estupendo, con unas vistas fabulosas, a vivir en paz y tranquilidad. Quedan 17 cuevas, se habían catalogado 19 a principios del siglo XX y quizá hubiera más. Estaban en tal estado de ruina en 2014 que Hispania Nostra las incluyó en su lista roja de patrimonio. Tras una inversión de 185.000 euros, han salido de esa lista y son un éxito de visitas. Creo que es un ejemplo para otros proyectos, para otros lugares de nuestra provincia que podrían estar en buenas condiciones, ser visitables. Las cuevas están cerca del Camino de Santiago y de la Ruta de los Monasterios y pegadas al yacimiento de Lancia. La Diputación ha adquirido las fincas colindantes y este verano retomará los trabajos para potenciar el turismo y la investigación. De tal manera que ya nos explique el propio yacimiento, dónde estaban las cosas, cómo era esa ciudad, por qué se despobló. También continuará el trabajo en estas cuevas. Se quieren mejorar los accesos, la señalización y ampliar los paneles informativos. Hacer todo lo posible para mover las cosas. Cuando las cosas se mueven, se mueven a más siempre. Al final, eso como decía Emilio, cosas positivas generan cosas positivas. Unos proyectos atraen a otros. El patrimonio se convierte en un aliciente para los ayuntamientos de la zona. La pandemia no ha permitido este año sacar a la calle los disfraces ni correr el carnaval, pero La Bañeza sigue teniendo presente su fiesta por excelencia. En torno a ella, el Ayuntamiento de la localidad ha creado dos proyectos. Un congreso internacional que se celebrará en octubre con la colaboración de la UNED y con participación de expertos de Bélgica y Portugal. Y también la reconversión del Museo de las Alajas de la Casa de Doña Josefina en un centro cultural dedicado al carnaval. La Bañeza confía en que gracias a estas iniciativas se pueda conseguir la declaración de interés turístico internacional de esta fiesta, además de impulsar la economía de la zona desde una perspectiva cultural y turística. No va a ser simplemente un lugar que contenga unos trajes. Va a ser un lugar que va a contener lo que es la esencia de una ciudad y que explique dónde vienen estas costumbres. Además, desde el punto de vista económico de nuestra ciudad, pretendemos que sea una atracción turística y una atracción también económica. Pero siempre, siempre sin olvidar esa esencia cultural y educativa. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde entre las 4 y cuarto y las 5 en la carretera de Carvajal, entre las 5 y media y las 6 y cuarto en la calle Joaquín González-Becín, entre las 8 menos cuarto y las 8 y media en la avenida Reyes Leoneses y entre las 9 y las 10 menos cuarto de la noche en la avenida Europa. Este jueves nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve y enseguida el deporte con esa previa del Cultural Unionistas de Salamanca el domingo. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado ya la convocatoria para que las empresas y empresarios del sector agroalimentario de la provincia soliciten disponer de una cuenta de productor en el Portal de Comercio Virtual de Productos de León en el que trabaja la Diputación. Para poder optar a esta concesión, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos. El Palacio de Gaudí y Astorga vuelve a abrir sus puertas a las visitas a partir del próximo 1 de mayo tras haber cerrado de forma temporal a finales del año pasado debido a la situación sanitaria y a las restricciones de movilidad. Las entradas pueden adquirirse ya a través de la página web oficial del monumento y se recomienda el pago con tarjeta cuando se adquieran las entradas de forma presencial. Se respetarán todas las medidas para garantizar la seguridad sanitaria y será obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. La Junta de Castilla y León no ha convocado todavía la Bolsa de Empleo de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en la provincia de León. Se trata de un trámite que se realiza cada dos años para la contratación de conductores, peones y escuchas para cubrir bajas de la plantilla que hay en este momento para cubrir este servicio. Este proceso fue suspendido ya en 2020 por la crisis sanitaria provocada por el COVID y este año aún no se ha convocado por este mismo motivo. Los mejores profesionales de audición te esperan en Bioleón. El culturalista Andy Caguaya confía en poder ofrecer su mejor versión en las tres finales que le quedan a la cultural para poder alcanzar el play-off de ascenso a la segunda división. Tras la derrota en Zamora, el jugador belga reconoce que el equipo tiene que mejorar, que ya no hay margen de error y el domingo solo vale la victoria ante los unionistas de Salamanca. No está siendo una temporada fácil para Andy Caguaya, llamado a ser uno de los jugadores diferenciales de esta cultural y que hasta el momento no ha podido mostrar todo su potencial principalmente por culpa de las lesiones. En la derrota ante el Zamora jugó 60 minutos, tiempo suficiente para que el belga dejara muestras de su mejoría física. Caguaya sabe que su papel en este tramo final de la temporada puede ser determinante. Lo único que podemos hacer en este momento es trabajar y tener confianza en las caridades que tengo y ya está. Creo que con paciencia y trabajo ha sido mejor y creo que puedo dar mucho más y voy a intentar demostrarlo. La primera de las finales será este domingo ante unionistas a partir de las 6 de la tarde en el Reino de León. La victoria supondría un paso importantísimo en el camino hacia el playoff. Por cierto, el belga que en su día jugó la Champions con el Anderlecht ha querido mostrar su rechazo a la fallida Superliga. A mí no me gusta si puedo decirlo no me gusta la Superliga porque yo cuando era cuando fuera pequeño cuando tenía 5, 6, 10 años 15 años quería jugar Champions League y tener la suerte de jugar contra los grandes equipos como Arsenal como lo hice antes y creo que con este se quita un poquito esta ocasión y posibilidad a la gente. El domingo se la juega la cultural y Caguaya quiere ser protagonista. Y el balonmano vuelve mañana al Palacio de los Deportes con el Ademar recibiendo al Badawesca a partir de las 6 y media de la tarde tras la victoria en la cancha de la Naita Suna los de Manolo Cadenas buscan esa regularidad que tanto les ha costado conseguir a lo largo de la temporada. El conjunto oscense ocupa ahora mismo la cuarta posición en la clasificación con 4 puntos más que el Ademar. La victoria por tanto se antoja fundamental para que los leoneses puedan remontar posiciones en la tabla y acabar la campaña lo más dignamente posible. Los de Cadenas confían en repetir la contundente victoria que obtuvieron contra el Badawesca en los cuartos de final de la última Copa del Rey en la que el Ademar quedó subcampeo. Garbosa patrocina el tiempo La agencia estatal de meteorología nos anuncia de cara a la jornada de mañana viernes intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución habrá lluvias y chubascos que ocasionalmente eran acompañados incluso de tormenta en algunas zonas en cuanto a las temperaturas las mínimas sin cambios en torno a los 6-7 grados en descenso las máximas van a subir ligeramente alcanzando incluso valores de hasta 23 los vientos del sureste al sur. Nos vamos hoy con una propuesta artística nos despedimos desde la Galería de Arte Ármaga allí se expone estos días la muestra El ajuar de Camemusa de Natacha Vicente se trata de un proyecto multidisciplinar que arranca en el libro escultura Natas Barú y mucho antes en el cuadro Ma un poema visual El ajuar de Camemusa contiene la historia de un lugar mítico Con estas imágenes sobre esta exposición que pueden disfrutar ya en la Galería de Arte Ármaga nos despedimos volvemos el lunes disfruten adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!